muy buenos a todos como están bienvenidos a un nuevo video bueno gente aquí estamos aquí con marshmallow oh 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 gente aquí hay mucha gente algunos son mis amigos y algunos son enemigos nooo ya se cago y no tengo armas para matar y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo arma para captar Y bueno gente de aquí les dejo con un video ¡Chao!